Durante el equinoccio se produjo una tormenta que duró varios días. La lluvia bajaba por las laderas de las montañas y llenaba los torrentes, devastándolo todo y arrastrando hasta el mar árboles, piedras, tejas y todos los objetos de la vida de los hombres. Y el mar devolvió los restos a la playa. Y como siempre, vuelta a la calma y al renacimiento. Por la mañana, desde la ventana de mi taller, he visto el camión del ayuntamiento y a varios hombres que arreglaban la playa y cargaban en el contenedor todos los desperdicios arrojados por la tormenta. Les pedí que vinieran a vaciarlo en mi jardín. Evidentemente hubo algunas sonrisas, como de costumbre. A estos hombres, que dirigí desde este mismo sitio, aquí donde nos encontramos, les hice colocar la barca para convertirla en abdomen. Luego esta enorme bola vacía como una cáscara de huevo, que es una mina magnética flotante que explotó durante la última guerra. Es una cabeza perfecta para Cristo. Es como un erizo de mar, con detonadores que representan con toda naturalidad la corona de espinas. He utilizado las ramas para hacer los brazos y las piernas. Se ve cada hueso, el fémur, la tibia. Lo que es bonito es ahí donde se ve una arteria cortada. Es un tubo de caucho negro. Y todo esto podría funcionar. Es el Cristo de Endrita, el Cristo de los desperdicios. Hace 12 metros de largo. Este Cristo lo olvidaré aquí y no lo tocaré más. Un día volverá a la tierra, como nosotros, muy lentamente. Polvo eres y en polvo te convertirás. Polvo eres y en polvo te convertirás.